El vino nuevo, en obras nuevas, se ha de echar. ¿Cuántos malaban al Señor? Jesús en ese momento estaba en su casa, porque ¿cuántos saben que Jesús tenía casa? Él tenía casa. Cuando la Biblia dice que Él no tenía dónde recostar su cabeza, habla de que los hijos de Dios no tenemos para ver o alguno, porque siempre estamos moviéndonos, haciendo la obra de Dios. Jesús estaba de pueblo en pueblo predicando. Muchos han dicho que Jesús no tenía casa, pero lo cierto es que Jesús era mucho más preparado que muchos de hoy en día que, aleluya, usan el Evangelio para enriquecerse y para hacerse, aleluya, rico de los tontos. Jesús tenía no solamente una casa, tenía una profesión. Él era carpintero. ¿Cuántos hablaban al Señor? Pero todo eso lo tuvo en poco por hacer la voluntad de su Padre y a su nombre sea la gloria. Escúchame bien, y cuando Jesús regresó a Capernaúgue, la Biblia dice que se dieron cuenta que Él estaba en su casa y cuando Él llega a ese lugar, dice que llevaron a un muchacho paralítico entre cuatro hombres y dice que rompieron el techo porque sabían que Jesús iba a hacer un milagro con Él. Y dice que cuando descendió, aleluya, el muchacho, dice que lo metieron abajo y Él llega al punto de que, aleluya, le dice al joven, tus pecados te son perdonados. Porque siempre que la Biblia habla de un milagro, antes de hablar de un milagro, habla de salvación. Siempre que la Biblia habla de un milagro, antes de hablar de la sanidad y de la liberación, primero habla de salvación. Porque, aleluya, Dios le está buscando hacer milagro. Dios vino, aleluya, para buscar y salvar lo que se había perdido. Hay gente que quiere ver milagros, pero no quiere la salvación que Cristo ofrece. Hay gente que quiere ver la gloria, pero no quiere la salvación que Cristo ofrece. Y Cristo primeramente ofrecía la salvación y el resto lo añadía. Cuando la salvación llega a la casa, la enfermedad se va. Cuando la salvación llega a la casa, la deuda se va. Añade que a la vida Dios hay esta noche. Cuando Cristo llega, los demonios tiemblan. Cuando Cristo llega, la brujería tiembla. Cuando Cristo llega, todos aquellos que estaban ahí estorbando se tienen que ir y a su nombre. Ahora, y estando Jesús en el clima de su ministerio, viendo señales, viendo prodígios, aleluya, como todos los ministros en su momento, sin embargo, lo de él era mucho más poderoso porque él es de la cabeza. Entonces, dice que, aleluya, los fariseos se le oponían. Porque todo gran ministerio tiene una gran oposición. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a la gloria de Dios en esta hora? Todo gran ministerio tiene una gran oposición. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la obra de Dios avance. Porque el diablo no quiere que usted se congregue. Porque el diablo no quiere que usted busque de Dios. Satanás no quiere que usted se meta con Dios. Satanás no quiere que usted se meta en ayuno. Así que el diablo va a mandar su fuerza para oponerse. Y lamentablemente, muchas veces, lo que el diablo va a usar es la misma religión alaba. La misma iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia dice que los que se le oponían a Jesús eran los fariseos. Los que estaban sabiendo de la palabra. Los que conocían la ley. Los que estaban en los templos. Los que estaban en la cidadoga. Estaban oponiéndose. Estaban viendo, aleluya, y señalando. Buscando el defecto del Maestro. Buscando el defecto del Señor. Y Jesús sabía. Porque hay algo que Dios tiene claro. Y es que Él todavía revela. Aquel que anda en santidad. Y cuando Él escuchaba en sus corazones hablando, Él les dijo, ¿Por qué están caminando en los corazones? ¿Qué les pasa? Que es más fácil decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados. O levántate, toma tu leche y anda. Y dice la Biblia que en ese momento, ellos se quedaron viendo. Y cuando se quedaron viendo, Jesús les dijo, Toma tu leche, levántate y anda. Y el hombre comenzó a caminar. El hombre comenzó a glorificar a Dios. Y la gente estaba maravillada. Porque la religión aparta al hombre de Cristo. Pero Cristo rompe cadenas. Cristo cubre los yugos. Cristo levanta. Y a su nombre. Ajá. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Ahora, en esta parábola, esta parábola nace en ese momento. En un momento glorioso, donde está la religión y está la relación con Dios. ¿Cuántos pueden alaban a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Está la religión, los religiosos están ahí. Y también hay un grupito, no pequeño, que estaba adorando de verdad. Y entonces, cuando ellos están viendo eso, nace la pregunta y le dicen, ¿Por qué tus discípulos, aleluya, no ayunan? ¿Por qué tus discípulos no hacen a tu niño en las calles? ¿Por qué tus discípulos no andan en como lo que incomodando a la gente? Y Jesús les dijo, ¿Puede acaso alguien alaba la gloria del Señor que está de fiesta a ayunar? Así que mientras yo esté en la tierra, ellos están con el amado, ellos están con el esposo alaba, pero vendrán días donde ayunarán. Porque aquellos fariseos creían y decían, ¿Cómo es que estos hombres ven milagros? ¿Cómo es que estos hombres ven sanidades y no se meten con Dios? ¿Cómo es que estos hombres están viendo la gloria y no se meten con Dios? Y es que hay gente que ha creído que el ayuno es para ver milagros, que la oración es para ver milagros. Pero escúchame bien, el sometimiento a Dios no es para que Dios me use, es porque estoy enamorado de Él, es porque yo quiero ver su gloria, es porque yo quiero, aleluya, que Él me cambie, que Él me transforme, que Él pudra los humos que hay en mí todavía, y a su nombre sea la gloria. Y por eso es que dice, pero esa hermana, ¿Cómo va a haber milagros? Si tiene tres días el Evangelio, es que esto no es por gloria de hombres, esto es para gloria de Dios, alábalo, esto es para gloria de Dios, Él se mueve cuando Él quiere, como Él quiere, y cuando Él quiere, Él usa quien quiere que usara, y si Él te va a usar a ti, que te use, si Él va a levantar a tu familia, que la levanten a alguien que vaya a Dios, pero viene el tiempo donde Dios levantará a aquel que menos pensado, a aquel que menos esperado, se levantará para manifestar el poder de Dios. Y Jesús le dice, nadie echa vino nuevo en hogares viejos, a su nombre. ¿Cuántos alabones, Señor? ¿Cuántos alabones, Señor? Los pariseos le dicen, nosotros ayunamos, nosotros oramos, pero no estamos viendo mirar. Porque la gente miraba a los pariseos que ayunaban dos veces por semana, y la gente los observaba y decía, miren los doctores de la ley, cómo están en ayuno, esos hombres son ungidos, cuántos alabones, Señor. Porque hay gente que oran y ayunan para que la gente los vea, para que la gente diga que son espirituales, eso fue lo que alaban a Dios en esta hora, pero hay otros que nadie los ve, pero están calladitos, vestidos con Dios, diciéndoles, padre, cambia el esposo, padre, cambia la familia, padre, cambia mis hijos, alabas a esa gente que Dios las tome en cuenta. Y como todo el mundo lo miraba, dice que los discípulos de Juan dijeron, ¿cómo es posible que estos hombres no ayunan? Y no está ocurriendo esto. Y Jesús le dijo, nadie puede echar vino nuevo en hombres viejos. En otras palabras, ustedes ayunan para que la gente los vea, pero sus hombres no están preparados todavía. Alábalo, ¿cuántos alaban la gloria del Señor? Y a su nombre. Ahora, ¿qué cosa era un odre? Un odre era una bolsa de cuero, amén, una bolsa de cuero que le ponían una costura y la dejaban ahí, aleluya, preparada, y en esa bolsa, aleluya, echaban diferentes líquidos, y uno de los líquidos que echaban era el vino. Pero había un problema. El odre, aleluya, cuando le echaban el vino, si el odre era viejo, el odre se ponía duro. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Se ponía, aleluya, estático. Entonces, cuando el vino caía siendo nuevo, el vino, a los tres días, ¿qué es lo que sucedía? Que comenzaba a fermentarse. Y mientras más el vino se fermentaba, más se aumentaba. Y el odre tenía que verse obligado a estirarse. Pero como estaba duro, como estaba estático, como estaba, aleluya, endurecido, entonces el odre tenía que quedarse en un solo punto. Y cuando era tanta la presión del fermentamiento por causa del vino nuevo, el odre tenía que romperse y se pedría, se pedía, al odre, si el Señor, tanto el odre como el vino. Ese era el odre. Caía, aleluya, el vino en él, pero él estaba viejo. ¿Cuántos alaban el Señor? Estaba ya, ¡pum! ¿Cuántos alaban a Dios? Y a su nombre, ya conmigo, odres nuevos y vino nuevo. Los fariseos eran el tipo de personas que, aleluya, querían vino nuevo teniendo los mismos odres viejos. Porque todavía ellos tenían deseo de que nos vieran a ellos y que no vieran a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos tenían deseo de que fuera el hombre el que lo reconociera y a su nombre. El apóstol Pablo en su nombre,